El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. ¡Suscríbete al canal! En los años anteriores, el evento se había prolongado hasta 10 días. Este año, la legislatura del Estado redujo el beneficio a dos días por el apretado presupuesto estatal. Durante el feriado de impuestos, usted podrá comprar ciertas prendas de ropa que cuestan menos de 50 dólares y no pagará impuestos, al igual que artículos escolares que cuesten menos de 10 dólares. Sexo, dinero e insubordinación son las denuncias de mala conducta en una iglesia católica de Bonitas Queens, donde el sacerdote podría dejar de prestar sus servicios permanentemente, ya que él ya se encuentra suspendido. Está en marcha una investigación para comprobar si el sacerdote Stanislaus tomó dinero de la iglesia San Leo. Un portavoz de la iglesia católica dijo que las quejas de los feligreses sobre su estilo de vida, al igual que sus posibles problemas financieros, generaron la investigación. El celibato es uno de los votos para convertirse en sacerdote, pero existen preocupaciones de que este padre ha mantenido relaciones sexuales con adultos. Durante la suspensión, él seguirá recibiendo sus beneficios. Su futuro será definido por el obispo. Meteorólogos del gobierno aseguran que las temperaturas inusualmente cálidas en el océano Atlántico se mantendrán esta temporada de huracanes, que parece ser la más activa desde el 2005. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que podrían presentarse entre 14 a 20 tormentas tropicales con hombres y se espera de 8 a 12 tormentas que podrían convertirse en huracanes. 4 o 6 podrían convertirse en fuertes huracanes con vientos de por lo menos 111 millas por hora. Hasta el momento, solo 3 tormentas con hombres se han desarrollado desde que la temporada comenzó el pasado 1 de junio. La oficina del alguacil de Condado Alí investiga un robo de cartera en la calle Hampton, en Bonitas Springs. La víctima le dijo a los investigadores que ella iba caminando por la calle con su amiga cuando un hombre se le acercó y comenzó a insinuárseles de manera inapropiada. Ella primero trató de ignorar al sospechoso, pero ella comenzó a gritarle y a lanzarle objetos, mientras que el hombre seguía molestándolas. Luego, el ladrón le arrebató su cartera y salió corriendo. La mujer persiguió al individuo hasta que lo perdió de vista. Ahora las autoridades buscan más pistas al respecto. Conductores agresivos, infractores de las luces rojas y también de los niveles de velocidad están en la mira de las autoridades, pero la policía busca su ayuda para que denuncie a los infractores de las leyes de tránsito. Para ello, se estableció el número 530-ZOOM correspondiente al número 530-9666. El número está disponible para que los residentes del Condado Collier hagan sus denuncias y las denuncias permitirán fortalecer los controles de tráfico que se realizan día a día en la zona. El sistema de las cámaras en los semáforos genera menos ingresos para el condado. De acuerdo con la compañía que maneja el sistema, se emitieron 658 multas, equivalentes a 103 mil dólares en multas el mes pasado. Esa es una gran diferencia en comparación con abril, cuando más de 5 mil conductores fueron captados por las cámaras cometiendo infracciones. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por For Meyers Toyota. Los residentes de Cape Coral tendrán que medir su presupuesto para pagar más en servicio de agua y alcantarillado. Un incremento del 5% está sobre la mesa de negociación y podría entrar en vigor a partir del mes de octubre. Un estudio fue presentado el pasado miércoles, donde se registran incrementos que podrían evitarse si se realizan las reducciones en obras públicas en esa zona. El condado de Olía acelera su plan de reciclaje. Un nuevo sistema de reciclaje fue puesto en marcha. Se invirtieron millones en máquinas para mejorar el tedioso proceso de reciclaje. A partir de hoy todos sus botes de reciclaje fueron reducidos a uno solo, pero la medida tiene su precio, ya que los cargos aumentaron de 5 a 25 dólares por año. Usted vive en Bonitas Queens, en For Meyers Beach, en Cape Coral o en el distrito de Iona McGregor. Waste Management informó que próximamente se realizarán los cambios de las canecas de 18 galones a canecas de 65 galones. Una nueva encuesta muestra al millonario de Naples, Rick Scott, como el posible candidato por el partido republicano en la elección de gobernador y también como el posible ganador de la elección. La encuesta telefónica más reciente de Rasmussen reveló una intención de voto en favor de Scott de 35%. La candidata demócrata Alex Sink tiene un 31% de la intención del voto y un 16% aún no tiene definido por cuál candidato votará. Si el fiscal Bill McCollum se convierte en el candidato por el partido republicano, él tiene una intención de voto del 27%, inferior al 31% de la candidata demócrata. El vicegobernador del Estado respaldó la candidatura de Marco Rubio al Senado, más no la de su propio jefe, el gobernador Charlie Crist. Su decisión está relacionada con mantener vigentes las líneas partidistas. El residente de Cape Coral respaldó la candidatura de Marco Rubio. Jeff Copkan anunció que él y Rubio no comparten los mismos criterios en varios aspectos. Desde que el gobernador se declaró independiente, Copkan también está en campaña en búsqueda de su elección como fiscal general. A propósito del tema de las elecciones, hoy iniciaron las votaciones primarias. Juan Manuel Santos inició su primera semana a cargo de la presidencia de Colombia, país que ha visto reducir los homicidios y secuestros, pero donde persiste el único conflicto interno armado del hemisferio. Los desafíos de nuevo mandatario incluyen desde reducir una abultada tasa de desempleo de por lo menos 12%, disminuir la pobreza que golpea a casi la mitad de los 45.5 millones de habitantes de Colombia, enmendar las maltrechas relaciones con países vecinos como Venezuela y Ecuador hasta encarar la violencia que incluyen constantes denuncias de abusos de derechos humanos por parte de militares y grupos ilegales. El presidente colombiano se reunirá este martes con su par venezolano Hugo Chávez para intentar restablecer las relaciones diplomáticas rotas por acusaciones de que Caracas da refugio a guerrilleros de las FARC en su territorio. Este martes los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Airport Pulling Road y la Trade Center Way. Además estarán en County Barn y Whitaker Road y también en Pine Ridge Road y Napa Boulevard.